Es un tipo de cambios y disputas en el cual el poder, para ocultar sus llagas, no ahorra medidas para censurar, perseguir y encarcelar a quienes se atreven a desnudarlo, como sucede con Julian Assange. Veamos nuestro último informe al respecto. Hola, soy Milton Osmanetas, soy artista grieco que vivo en estos días en Colombia, son 8 años que vivo acá. Un poco antes que nos enterraron había esta gran cuestión de Julian Assange. Es una historia muy actual, política, social y también muy internet, porque él es el fundador de Wikileaks. Wikileaks recolge las informaciones de secretos que los poderosos no quieren para nada y que vienen comunicados. Por ejemplo, cómo hacen sus guerras en los Estados Unidos de la América, donde ponen su dinero en Panamá, los poderosos, cosas así. Si tú conoces un secreto, para que no te matan, y más importante para que te lo publican, no contactas un periodico, pero lo mandas a un click. En una manera totalmente anónima, estos secretos después llegaron a la prensa. En esta manera muchos secretos sucios de los Estados Unidos llegaron a la prensa y los publicaron periodicos muy importantes como New York Times, como The Guardian, Le Monde, El País. Y esto hizo que Julian Assange es considerado hoy como el enemigo número uno de los Estados Unidos. Un hombre que lo quieren exterminar. bien, empezaron este proyecto, los Estados Unidos, su proyecto de exterminar a Assange, ya nueve, diez años antes. Y Assange se refugió en la embajada de Ecuador. Allá, dos años antes, entraron los Estados Unidos, los Estados Unidos, el nuevo gobierno de Ecuador los permitió, permitió a ellos de entrar y coger a Assange y lo pusieron en la prisión de Inglaterra sin acusaciones verdaderas o con acusaciones discutibles, esperando decidir si lo van a extradir a los Estados Unidos o no. En este mes llegaron a una decisión de no extradir a los Estados Unidos, porque allá su vida se pone mucho en peligro, porque las prisiones y el sistema jurídico de los Estados Unidos no respetan los derechos humanos, según los derechos, según la Amnesty International. y organizaciones de los derechos humanos. Y para el momento está allá, está en la prisión muchos de nosotros, quién somos nosotros, somos todos, todos que nos importa la libertad de la prensa, la libertad del Internet y también la suerte de este héroe de Julian Assange. Nos pusimos a trabajar sobre esta cuestión. Yo que soy un pintor, decidí hacer algo por este tema y empecé a pintar retratos de Julian Assange. Están los muchos, muchísimas, muchísimas fotografías que uno encuentra en el Internet. De sus fotografías, cada día yo pinto un retrato para cada día que él pasa en la prisión. Y los regalo. Los regalo. Los regalo en el Internet, a través de mis social media, mi Instagram, mil dos manetas en el Instagram. ¿Quién lo pregunta por primero? La primera persona que dice yo quiero este retrato de Julian Assange, le lo regalo. En cambio, en cambio, resta en el Internet el nombre de esta persona. Así también esta persona hace parte de nosotros. Y empecé a hacer este proyecto acá en Bogotá. Pasó un año ya y pinté hasta 200 retratos de él. Hice ya dos exposiciones. Una en el Palacio de las Exposiciones. Se llama Palacio de las Exposiciones en Roma. Un otro en un museo de arte contemporáneo en Tesalonicos. Y una tercera exposición abre estos días en Bélgica. Y también decidimos con los amigos de Le Monde Diplomatique y desde abajo de crear un número especial dedicado a Julian Assange. Por eso invité personas como Giannis Varoufakis, que es el fundador del D.M. 25, el Grupo Político Paneuropeo, que en este momento es el grupo más fuerte en todas estas cuestiones en la democracia en Europa. Y diferentes otros personajes a escribir sobre la saga de Julian Assange. Esto ustedes lo pueden encontrar ya en el mes de febrero. Va a ser publicado. Y la saga continua, la historia de Assange continua, mi historia pintando Assange continua. Esperamos que va a salir de la prisión, si no tengo que pintar sus retratos hasta el fin de mi vida. También es más joven de mí. ¿Y qué siento yo mientras me puse a hacer este proyecto? Siento algo de poder, de empoderación o empowering, se dice en inglés. ¿Por qué? Porque Assange es un hombre que mira el mundo con los ojos abiertos. Y cuando miras el mundo con los ojos abiertos, esto te pasa. Sientes una fuerza. Sientes una fuerza. Sientes un poder. No es el poder de los otros. Es nuestro poder. Que no tiene nada que hacer con el dinero o con tu talento artístico o tu privilegio o tu posición en un mundo que es racial, etc. Tiene que hacer con tu disponibilidad y tu apertura de frente al mundo. Como tú recibes los datos de la realidad y los pasas en una manera que es personal. Buscas la manera más personal, en mi caso la pintura, para pasar este poder. Que Assange te regaló. Y tú ves la regalas a nosotros. Bien, por esto esta exposición y todo este proyecto se llama Assange Power y lo pueden buscar en los social media. Gracias. La realidad por la que atraviesa Assange es un llamado de atención para todas las organizaciones sociales como lo es la medida de censura tomada por Facebook y Twitter. Hay que actuar en el campo de las comunicaciones y de la información de manera coordinada para no ser dejados por el cohete de la historia. Y hay que actuar en ello de manera tal que la investigación y educación social en general gane un nuevo sitio dentro del actuar alternativo. Para lo cual hay que, entre otras muchas cosas, producir y difundir contenidos propios. Una comunicación alternativa debe tener claros sus propósitos. Ese es el camino que estamos recorriendo con el desde abajo y la vacuna. El antídoto contra la desinformación. No olvides, informarse es el primer paso para la realidad. Gracias.